¡Hola a todos! Soy de MM y aquí volvemos a la carga con Prison Architect, ¿vale? En el anterior capítulo habíamos construido lo justo y necesario, ¿vale? Lo más básico, 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 básiquísimo, ¿vale? Para empezar a traer aquí a los presos, ¿vale? Nos habíamos quedado sin un puto duro, por suerte nos han dado un poquito de dinero y ya podemos contratar al contable... ¿Dónde estás? Aquí, al contable para que nos den 5.000 más y luego a dos cocineros, ¿vale? Así que vamos a contratar al contable, vamos a conseguir ese objetivo, ¿vale? Le doy un prisa al pause, contratamos a dos cocineros Venga, le damos un prisa al pause, que nos den el dinero, ¡perfecto! Vale, antes de nada, voy a coger dónde están las subvenciones Vamos a poder, lo que dice el LASA, aumentar la capacidad a 15 presos Lo vamos a hacer ¿Vale? Venga, salud y bienestar, ¿vale? Un médico yo creo que es una cosa que es bastante importante Cerramos aquí Ahora, antes de nada, vamos a ver que hay servicios que no tienen cositas Por ejemplo, aquí nos hace falta una tubería Aquí nos haría falta traer un poquito de agua Así que lo vamos a pasar de momento así ¿Vale? Lo voy a pasar así para que no se puedan escapar A ver, ¿qué más? Un segundo, ¿vale? Esto era en oficinas Vale, ahí está la recepción ¿Dónde tenemos la recepción? Un segundo, que os tengo un pause por esto, ¿vale? Para acabar de hacer las cosas también Un segundito, que siempre se me va la valla en este aspecto Y nunca pongo el tiempo Y luego salen unos vídeos hiper, mega largos ¿Vale? Y yo quiero que sea algo razonable ¿Vale? Ni que no os aburra Ni que sea súper largo, ¿vale? Que sea razonable, como os digo Venga, vamos a hacer aquí la recepción ¿Qué necesita una recepción? Interior ¿Cómo que interior? 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 Estoy flipando con eso de interior Bueno, vamos a construir las otras cosas Escritorio de oficina Mesa y silla Escritorio de oficina Una silla Y una mesa No entiendo eso de fallado interior Ah, vale, aprobado interior Ahora sí, ¿vale? Perfecto ¿Aquí qué le faltará? Vale, faltan dos puertas Estamos empanando ya un poco No, no Ahí, ahí Vale, dos puertas Todo esto tiene puertas Vale Pause otro segundo, ¿vale? Creo que os digo Vamos a empezar Primero a acabar las cositas bien Yo creo que si tiro este cable por aquí Y como mucho un poco por aquí Y ahora tenemos todo, ¿vale? A esta gente de electricidad creo que no les hace falta Pero bueno, por si acaso Voy a tirar un cable por ahí ¿Cuánto tenemos? 45.000 Mmm, estamos forretis, ¿eh? Vale, vamos a hacer las cosas importantes Como podrían ser Un detector de metales Vale Vamos a poner un detector de metales ahí Otro aquí Si ahora no me gustaría tirarlo Vale Construcción Cimientos Excavadora Vale ¿Cómo coño tiro el árbol? Venga Vamos a darle aquí un poquito de velocidad Vale Y mira Ya nos están empezando a llegar Nuestros primeros presos Vale Si no me equivoco Los traen aquí Y los registrarán aquí ¿Cuántos guardias tenemos? Ahora que lo pienso Cuatro guardias Le vamos a poner seis Y le vamos a tirar ya por el despliegue ¿Vale? Es una cosa bastante interesante Luego ¿Qué más podríamos tirar? La salud Psicología Mantenimiento Vale De momento vamos a dejarlo así ¿Vale? El despliegue sí que me es súper interesante Podríamos hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está grava? ¿Loseta? Podríamos hacerlo yo un camino así Un camino así Un camino así Un camino así ¿Vale? Para todo lo demás Use Mastercard ¿Vale? Para lo demás hierba De momento que quede bien chulo todo Ya verás Va a quedar esto una currada Ya veréis que nos lo vamos a intentar currar Todo lo que podamos Mira personal ¿Cuántos obreros tenemos? 10 Vale, perfecto Mira, están trayendo a los primeros presos Pues no se los traen aquí, ¿no? Directamente ya los meten en Entonces ¿Para qué coño quiero esto? ¿Esto qué era? Vale, bueno No sé Necesitamos un psicólogo Para poder mostrar las necesidades ¿Vale? Ya hemos aumentado la capacidad O sea, nos han dado 40.000 más Creo, si no me equivoco ¿Vale? Estas puertas Esto que son puertas normales, ¿no? Vamos a desmontar esta puerta Y a desmontar esta puerta ¿Vale? Y vamos a volver a pillar Mantenimiento de la prisión Derechos de visita Mantenimiento de la prisión A ver, ¿qué necesitamos hacer Para estas dos cositas Que acabamos de pillar? Vale, nos llegarán unos ¿Cuántos presos más? ¿Cuántos llegan? 8 más 8 y 8 16 En un principio con eso Lo tendríamos bastante bien Y no nos harían falta más ¿Vale? O sea, que de momento Vamos a dejarlo así Cuando lleguen Lo paralizaremos Bueno, construye un centro médico Contrata a un psicólogo Necesita una oficina Alimentar a todos los presos ¿Vale? Vamos a intentar hacer La de salud y bienestar Vale, a ver Vale, la sala de personal ¿De cuánto debe ser? 4x4, ¿no? Eso es un coche, ¿eh? Un 4x4 Vale 1, 2, 3, 4 Vale, si ya conocimientos A ver, materiales Pared de ladrillo Vale ¿Vale? Vale, todo eso Quiero parir de ladrillo Ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Podrían ser Vale Vamos a ver Vamos a ver Que salas tenemos por aquí Vale, perfecto Bueno, vale ¿Qué vayan haciendo? Vamos a darle un poquito De velocidad Al asunto Yo creo que quizá Habría que contratar Venga Hasta 10 guardias Para que todo vaya Un poco más fluido ¿Vale? A ver Servicios Vale, nos falta Que nos pongan aún eso Perfecto Tenemos agua por ahí Agua por aquí Para el que se porte mal Vale Otra cosa súper importante Que no hemos hecho Vamos a darle un poquito De velocidad normal Sería un detector De metales Justo aquí ¿Vale? Y a todo esto Hay que darle Electricidad Así que vean Venga Cable eléctrico Hasta ahí Cable eléctrico Hasta aquí Cable eléctrico Hasta ahí Aquí irá Cable eléctrico Y irán dos detectores De metales ¿Vale? Esto sí que es muy importante O sea que le vamos a dar ya Caña ¿Vale? Esto de aquí Aquí lo que irá Es una gran puerta Vale Bueno, perfecto Me ha acabado esto Vamos a poner aquí Una puerta de personal Y me ha pedido un 4x4 Un 2, 3, 4 Lo que podemos tirarlo así ¿Vale? Pero le da esta puerta Luego eso Voy a poner un suelo Un suelo de hormigón Creo que no Que primero tenemos que tirar Por los cimientos Venga, gracias A ver si ya nos acaba esto Si podemos poner la sala de personal Lo malo es que no vemos nada Hasta que no tengamos el despliegue Es una putada Porque no vemos Lo que están haciendo los presos Dicho esto Les falta poner La mierda esta Que ponérmelo ya Como que para mí Esto es súper importante A ver si ha quedado chulo ¿No el patio? Ya, tenemos aquí todos Aquí en el patio A ver si me acaban ya eso De una vez Voy a acabarme ya esto Por favor Hacen un poquito Lo que les sale De los mismísimos juegos A esta gente Te lo estoy metiendo Prisa Para que me acaben esto Y no me quieren acabar esto Necesito entrada A ver si tienen aquí una entrada Cabrón Bueno, desmantame esto un segundo Va Ya te brillo Luego por aquí Haremos un almacén También y tal Vale, vamos a darle pause Vamos a hacer una zona de almacén En la zona de almacén Donde estabas Se puede hacer la línea libre Vale, pues venga Zona de almacén Y vamos a poner aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una puerta del personal ¿Vale? Vamos a ir abriendo nosotros Las puertas Vale, abrimos nosotros Las puertas Que si no Nos morimos Vale, ¿cómo va el tema Del despliegue? Requerido, jefe ¿No tenemos puesta jefe? Vaya tela, tío Espera Construcción Una oficina Venga, una oficina allí Vale, en 11 horas Vienen los otros ¿Sí? Representa Venga, abrimos nosotros mismos Las puertas Les abrimos nosotros mismos Las puertas Vale, ahora mismo Los presos están comiendo Vale, cuando tengamos el jefe Ya tendremos el despliegue hecho ¿Vale? Vamos a poner que esto también Es prioritario A ver si me mueven En el hormigón ese Y al almacén Vale, porque esa sala Hay que acabarla Ya O sea, me corre Mucha prisa Vale, tendrá que venir Un poquito de electricidad Así que vamos a hacer Que esto Me lo alarguen así Vale, no sé si esto también hay que hacerlo Estoy flipando Porque no sé por qué coño no me acaban esto Que esto era la sala del personal Claro, si no me la acaban O sea, me acaban otras cosas Y eso exactamente No me la acaban Venga, jefe Vale Vale Podemos poner que le trabajen Esto me interesa El trabajo de los presos Me interesa bastante ¿Vale? Vamos a hacer que trabajen Me gustaría saber por qué coño no me acaban Esto, tío O sea, qué puta rabia Estas cosas sí que me dan un poquito de rabia a mí Vale, eso se abre hasta ahí Podríamos hacer la puerta aquí Acabo de cerrar así No, gracias No, gracias Oye, tío Oye, tío ¿Por qué coño no me acaban eso? Que estoy flipando, tío A ver, pausa Pausa Porque me estoy poniendo los miembros Persona de exhausto Ya, claro Si es que estoy intentándolo hacer, tío No hay por qué Uno, dos, tres, cuatro Aquí no podría Es que no entiendo esto ¿Alguien me lo puede explicar? Me está poniendo los nervios Estas tonterías, tío Bueno, además Poden ir por ahí fuera Un, dos Tres, cuatro Cinco Un, dos Tres, cuatro Venga, velocidad a tope Que me hagan eso ya los presos O sea, los obreros, perdón Pero no entiendo esto de necesita entrada Que necesita entrada el qué O sea, no entiendo nada de esto de la entrada Me está poniendo los mismos nervios Te lo juro Ay, Dios Qué puta rabia, tío A ver, desmóntame la puerta esa Y desmóntame la puerta esta Vale, los cimientos están en proceso Vale, los cimientos están en proceso ¿Te puedes creer que estoy flipando? O sea, estoy flipando Sí, que me da igual esa gente Venga, los cimientos están en proceso ¿Te puedes ver más? Allá Vale, a ver si funciona así Mira, nos han traído más presos, ¿eh? Vale, ahora sí que hay que coger Y, 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 un segundo De mientras No Admisión Vamos a cerrarla, ¿vale? Vamos a cerrar la admisión de mientras Porque hay que empezar a hacer las cositas Importantes A ver si conseguimos hacer esto de una puta vez Y la cagada es mía por la manera de construirlo Que creo que sí, ¿eh? Vale, sí, la cagada era mía Vale Vale Vale, la cagada era mía Bueno, podemos hacer aquí una sala de personal ¿Qué necesita la sala de personal? Un sofá amplio Y una máquina de bebidas Vale, tres sofás Y una máquina de bebidas Vale, ¿y aquí qué podemos hacer? Vamos a hacer una enfermería Vale, vamos a hacer unas oficinas para los oficiales, ¿vale? Aquí ¿Qué necesitan esto? Escritorio de oficina, silla y fichero Pues venga, vamos a poner esto Escritorio de silla A ver No, vamos a abrirlo Silla Un escritorio Y un fichero Vale, perfecto Vale, aquí Habría que poner esto así Darle prioridad a eso Y prioridad a esto Venga Pues a ver si se va a ir un rato a aislamiento Vale, por lo menos ya podrán descansar Por fin Por fin nos está saliendo un poco mejor Venga Vamos a darle un poco de velocidad normal Y ahora ya hemos descubierto una cosita nueva, ¿eh? Vale, voy a cerrar todo Con ladrillos Que me gusta más Me mola más como queda Tenemos nuestros detectores de metal Aquí está el sofá Ahí podemos hacer despliegos O sea, va a ir uno aquí Uno en el patio Uno en el comedor Bueno, por ejemplo Por ahí En el patio vamos a poner dos, ¿vale? Hay cinco desplegados Y cinco libres Vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho este? Reprimido, ¿por qué? Vale, que se ha cargado el retrete El hijo puta Y la cama Pues esto es de... De riesgo bajo, representa Peligro, ¿qué les pasa? Vale, el personal tiene una mala baja Bueno, va Venga, vamos a darle caña Venga, loco Que quiero que me construyáis ya todo esto Que me la están liando los presos ya Venga, se van todos a comer Eh, eh, eh Que se están pegando, tío Que se están pegando aquí Y nos lo estamos perdiendo Que se están... ¡Hostias! ¿Dónde está mi guardia desplegada aquí? Venga, loco Que quiero ver las hostias ¡Mira, mira, mira, mira! Madre mía Y nosotros nos lo estábamos perdiendo, tío Nos lo estábamos escuchando solo Bueno, no nos hace falta Ni mierda de esas Joder, si tenemos un montón de cosas Bueno, tenemos hasta un cadáver, eh Madre mía la que se nos está liando aquí Vale, ya tenemos un cadáver O sea, necesitamos hacer un depósito de cadáveres Ya Que encima no me piden ni mínimo ni nada Así que vamos a coger Vamos a hacer unos cimientos Así Vale, aquí vamos a poner el depósito de cadáveres De cadáveres, perdón Vamos a poner Vale, seis celdas de aislamiento Yo creo que son necesarias Tenemos bastantes aquí en aislamiento Luego habría que intentar hacer el centro de médico Vale, que nos piden para un centro médico Sería la enfermería La enfermería ¿Dónde podríamos poner la enfermería, por ejemplo? Aquí sería una buena opción Luego por ahí podríamos hacer como un pasillo Vale, seguir ampliando La que me han liado, eh Los cabrones estos Ahora a ver que eso sea un poquito así Estaban peleando y nos lo hemos perdido, eh El tío que no llegaba Vale, por fin me han podido ya meter esto Ya pueden descansar La seguridad también la tenemos Vale, nos dice que desbloqueemos Limpieza y de esto Vale, habría que hacer el capataz Venga, pues vamos a hacer otra oficina Aquí en construcción mismo Venga, una oficina ahí mismo Venga, y leña al mono Ya que puedan que también me cambie en esto Y prefiero que tengan paredes de ladrillo Bueno, pondremos aquí una pared O sea, una puerta Nuestra persona está descontento Con sus condiciones laborales en la prisión Y amenazado con hacer vulgar Si no, tiene un aumento de sueldo del 50% Vale, ¿y cómo coño hago esto? Espera, espera, espera Que me está... El tic-tac me está poniendo nervioso Dios, cuántas cosas que no sabíamos, ¿eh? Vale, tiene muy poco tiempo libre Vale, tengo que tener un poco más de tiempo libre Creo yo Vale, ¿qué más? ¿Cómo le meto yo más dinero a esta gente? Personal Vale, aquí tenemos esto Vale, ¿y cómo cojo yo y les pongo eso? Madre mía, estamos un poco perdidos, ¿eh? O sea, acabamos de empezar de ir a cárcel y la estamos liando un poquito Bastante parda Aparte de que los servicios están colapsados y no tenemos electricidad ¿Por qué? ¿Nos faltarán condensadores de estos? Me da condensadores a lo bestia Van en un dineral, pero bueno Yo creo que eso nos da la electricidad Yo creo que es casi casi lo más importante Tío, la que se ha liado también aquí, ¿no? Vale, de puta madre O sea, esto De puta madre Vale, 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 que me están construyendo Están flipando Vale, lo que también me tienes que construir Sería las tuberías Vale, aquí vamos a poner una pared Una puerta de la cárcel Y vamos a hacer la sala aquí de... De los muertesitos ¿A qué? ¿Qué ha pasado? Que no sé cómo hacer esto Vale, ya tenemos electricidad a tope ¿Qué pasa? Nada, que la tenemos que activar Vale, vale, cuando haya un apagón Luego hay que activarla Vale, 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 vale Vale, ya volvemos a tener luz En todos los sitios ¿Y cómo coño no aumento el sueldo? Yo al personal Si alguien lo sabe Que me lo explique Porque no tengo ni pajotera idea Vale, aquí han hecho la oficina Le falta un poquito de cable Vamos a pasarlo hasta aquí Y habría que hacer el capataz Vale, nuestro personal está en huelga Fuego por protesta O sea, que no trabajan No hacen ni huevo No sé si estoy consciente ahí Vaya liadita, ¿eh? Esto Me cago en dena Bueno, es la primera cárcel Que hacemos en nuestra vida ¿Vale? Entonces Bien no iba a quedar Eso lo teníamos claro ya Vale, esto es la enfermería ¿Qué necesitamos para hacer la enfermería? Cama médica Vamos a poner tres camas médicas Necesitamos contratar dos médicos Vale, construye un centro médico Contrata un psicólogo ¿Qué necesita un psicólogo? Vale, necesita Una oficina Pues venga, vamos a hacer otra oficina Ya que me están liando, ¿no? Aquí la peña de huelga En huelga Mira, guardias en huelga Y todo el mundo en huelga Sí, es que no sé cómo funciona, tío O sea ¿Qué es esto? Vale, pues no sé cómo funciona eso, ¿eh? Mira, mira, mira Que está liando aquí también Safety, safety No sé qué coño son estas mierdas Pero bueno Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí Se nos ha liado un caos Que te cagas, ¿vale? En la cárcel Nos han hecho huelga Han hecho motines Han peleado en el comedor Le hemos cagado Con la sala de personal Con todo un poquito Así que La que hemos liado Pero bueno, poquito a poco Iremos aprendiendo Iremos haciendo al final Una cárcel impresionante Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Todos los consejos que sepáis Y me podáis ayudar Me haríais un favorazo, ¿vale? Porque ya veis que soy un puto novato Soy un noob de mierda Y nos vemos en el próximo vídeo De Prison Architect Hasta luego